Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! En 2010, Hernández fue elegido presidente del Congreso Nacional, lo que consolidó su ascenso dentro del partido de gobierno. Pero a medida que su poder fue creciendo, se vio asediado por crecientes acusaciones de corrupción durante su mandato como jefe del Congreso. El Fondo de Desarrollo Departamental, controlado por el Congreso, se apropió indebidamente de unos 360 millones de dólares que fueron usados para llenar las arcas del partido y financiar campañas políticas. El fondo era administrado por Hilda Hernández, que dirigía el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión de Honduras. Ganó un segundo mandato en 2017. Sin embargo, su reelección se vio empañada por controversias, incluyendo la anulación por parte de la Corte Suprema del país, el límite de un solo mandato para los presidentes, con el fin de permitirle postularse nuevamente, así como acusaciones de fraude electoral. La defensa del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández tiene hasta este lunes para anunciar la presentación de una apelación a la sentencia ante una corte de apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos. Luego de la lectura de la sentencia, la justicia estadounidense permite hasta 14 días hábiles para informar sobre la presentación de dicho recurso judicial. Una vez que se presente formalmente el escrito, el expresidente y su abogado Renato Stadvil tendrán 120 días para elaborar la apelación en la cárcel administrativa de Brooklyn. Las posibilidades de que el expresidente Juan Orlando Hernández logre revertir en apelación el fallo de culpabilidad o al menos repetir su juicio por delitos relacionados a narcotráfico son escasas. Al mismo tiempo, varios traficantes comenzaron a dar testimonios que apuntaban al presunto papel de Hernández en lo que parecía ser un narcoestado. Luego, en 2018, su hermano fue arrestado en el aeropuerto de Miami. En los documentos judiciales que salieron a la luz, en el caso de su hermano se identificaba a Hernández como co-conspirador. El juicio de su hermano por cargos de narcotráfico en 2019 convirtió al entonces presidente en objeto de acusaciones aún más condenatorias. A juzgar por el patrón predominante en los tribunales de apelaciones de Estados Unidos. Un análisis de estadísticas de la Oficina Administrativa de las Cortes de Estados Unidos revela que solamente en el 8.7% de los casos resueltos por una corte de apelación se modificó el fallo del Tribunal Inferior o se ordenó repetir el juicio. Se analizó las apelaciones resueltas en el segundo circuito, donde el exmandatario y su equipo legal deben presentar su caso. En este circuito se resolvieron 10.709 apelaciones en cinco años anteriores. El porcentaje de casos a favor de los apelantes en este nivel fue mayor al 10.2%. Aunque en general los fiscales estadounidenses son reacios a nombrar presidentes en ejercicio durante las acusaciones penales, en varios casos y en la asistencia de su hermano, continuaron sosteniendo que el exmandatario Hernández había aceptado sobornos y había participado de manera directa en el esquema del narcotráfico de su hermano. La acusación más explosiva se produjo en 2021, cuando un testigo en el juicio contra Giovanni Fuentes Ramírez afirmó que Juan Orlando Hernández se había actado de engañar a las fuerzas antidrogas de Estados Unidos. No hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti. ¿Y por qué menciono eso? Porque si no cuidamos esos principios, esta va a ser la ley de la selva. Y ese odio se va a ir generando en la población, en el mundo se está dando, pero tenemos que vacunarnos contra eso, a uno también colocarse en los zapatos del otro. Porque con esto termino este espacio que usted me dio. Jamás he acusado yo a alguien políticamente hablando de la manera así tan miserable como se hace. Y no lo digo por Juan Orlando, porque mi tiempo va a pasar. Nosotros somos pasajeros, pero se le haría un tremendo daño a la democracia y a la sociedad hondureña seguir con eso, porque no debe ser normal en una sociedad a la que aspiramos nosotros, que es una sociedad de decencia, es una sociedad de respeto, de crecimiento humano, espiritual. Los fiscales también mencionaron un libro contable con fiscal en el que aparecían 440 millones de dólares en pagos para Job y su gente, el cual el expresidente era conocido por esas iniciales. La conclusión en este caso, es un mensaje a los bien educados, bien vestidos, agradables y elocuentes, que creen que su buena apariencia y su elegante manera de presentación, los aísla de ser procesados por ayudar a una operación de tráfico de drogas. El jurado escuchó el testimonio de Juan Orlando Hernández, y vio a través de su comportamiento pulido. Ellos lo vieron como lo que es, un político de dos caras, hambriento de poder, que se presentaba como un líder contra las pandillas, crimen y narcotráfico, pero protegió secretamente a un grupo selecto de narcotraficantes. Aún así, Hernández continuó siendo considerado un socio clave de Estados Unidos, dispuesto a ayudar al entonces presidente Donald Trump en su cruzada para evitar la entrada de inmigrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. También fue considerado un aliado en la llamada guerra contra las drogas de Estados Unidos. Como presidente, a menudo opinaba que nadie había hecho más por desmantelar y extraditar a los grupos narcotraficantes hondureños que él mismo. El presidente, que gobernó el país durante dos mandatos, estuvo en el cargo hasta semanas antes de su extradición a Estados Unidos en abril de 2022. Hernández fue declarado culpable el 8 de marzo tras un juicio con jurado de tres semanas por el delito de usar o portar armas de fuego, ayudar e instigar al uso y el porte y la posesión de armas de fuego, conspiración para usar o portar armas de fuego incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos. El expresidente Juan Orlando Hernández tiene como fecha límite este lunes para anunciar a la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos que presentará un escrito con el que buscará anular su condena. La justicia de Estados Unidos otorga un plazo de 14 días hábiles para informar que presentará una apelación luego de una condena. Una vez planteado este escrito, Hernández tendrá un plazo de 120 días para trabajar la apelación junto a su abogado Renato Estabile en la cárcel administrativa de Brooklyn. Jó fue sentenciado el 26 de junio a 45 años de prisión y 60 meses de libertad supervisada. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.